Hoy es jueves y como cada jueves, nuevo vídeo. El vídeo de hoy va dedicado a todos los valencianos. Hace un tiempo hice un vídeo de palabras valencianas y muchos me pedisteis que hiciera una segunda parte. Y hace poco vi un artículo muy bueno, muy interesante de palabras y expresiones valencianas que me motivó a hacer esta segunda parte. Tengo que agradecer a VicenteMarco.com por servirme de fuente y a Valencia en tu mano. Si eres valenciano o incluso si no eres valenciano y quieres viajar a Valencia, descárgate el app Valencia en tu mano. Con toda la información que puedas necesitar de Valencia. Y antes de empezar, quiero recalcar una vez más, que ya me lo dijeron varios catalanes en mi anterior vídeo, que sí, que el valenciano es un dialecto y el catalán un idioma. Eso yo lo sé, no me importa. Y en verdad no es tan parecido como todo el mundo se cree. Y sobre todo a la hora de pronunciarlos bastante diferente. Nosotros no hemos calfem el cap. Tal cual se escribe, lo pronunciamos. Que mientras los catalanes dicen cuyons, no sé dónde ven la U, nosotros decimos collons. Y ahora sí, empezamos con el vídeo. ¿Qué es lo que pasa cuando gente como yo, valenciana, va a un sitio donde no se habla el valenciano? Pues que creamos nuestro propio idioma mezclando el castellano y el valenciano. Y nos creemos que todo el mundo nos entiende. Y a muy bien cada churra que es pa' flipar. Empezamos con el che, el nano y el tete. El nano es una palabra que se usa en algunas partes de Valencia. De donde yo soy, nunca se usa nano. Pero hay gente que sí. Hombre, siempre. Nano sale solo. Sale solísimo. Hijo de nano, por ejemplo. Nano es del barrio nuestro de Grau, viva. Pero el tete es algo muy típico para referirse a familiares u amigos muy cercanos. ¿Tete pa' familia? Tete pa' mi primo porque no tengo hermanos, pero el tete sí. Y sobre todo cuando hay un bebé nuevo en la familia es muy típico oír como le dicen. Mira el tete, que fa' el tete, que fa'. Sí, con esta voz. Aunque ahora gracias a las grandes eminencias de la televisión, tete y nano se han convertido en una palabra un tanto choni. El che, sí o sí, es la clave para identificar a un buen valenciano. Ya que cualquiera en Valencia la ha usado aunque sea castellano parlante. Si una cosa está clara es que nos encanta cortar las palabras y las expresiones. Y ya digo que no hablo solo de aquellas personas que como yo hablan en su día a día el valenciano. Sino que aquellas personas valencianas que hablan en su día a día el castellano también lo hacen. Es que quién va a decir, oye, que es hora de irnos. O incluso, vámonos. Pudiendo decir, moné. Y es que quién va a decir, por ejemplo, vaya usted con Dios. O un simple, hasta la vista, pudiendo decir, au. Si es que las palabras cortas son la clave. También tenemos muchas palabras que nombramos en castellano aunque no existan. Pero oye, que mos la suda. Palabras como ir mudado o ser un coent las dice cualquiera. Coent, de toda la vida. Y ahora aprovecho para deciros, queridos valencianos. Que estos son unos conceptos que más allá de nuestras tierras valencianas no existen. Que no nos entienden. Que nos quedamos tan campantes traduciendo estar desfixios a estar desfixioso. Pero que no, que no es así. Que sí, que sí. Que eso es lo que pasa. Que mi madre ahora estará riéndose viendo esto. Pero ella es la primera que viene aquí a Madrid y suelta cada una que se queda. Pero si se volvió loca por la tocha buscando una tienda donde vendiesen rosquilletas. Y yo, mamá, que no existe. Que no se dice así. Che, chicos, que sí. ¿Cómo que no existe? Ella buscando rosquilletas. Y es que se cree que rosquilletes pues se traduce como rosquilletas. Que yo también lo hago. Pero no, chicos valencianos. No es así. Una picaeta. Una picaeta. Papas fritas, fuertes, la picaeta. Antes de comer. Antes de comer de la paella, una buena picaeta. No tiene traducción. Claro, pero porque es que hay palabras vitales que no, que las tienes que usar a todos. Pero ¿y qué es eso para los castellanos? Hacemos una picaeta. Hacemos, no, picaeta como se llama en castellano. Es que, ¿qué dicen? Vamos a hacer una comidita antes de la comida. ¿Qué es lo que tiene? Un pizcola bis. Eso. Pero es como más cool. ¿Ah, que sí? Sí. Si vierais las caras de mis compañeros de piso cada vez que vienen mis padres, la última vez mi madre me preparó un hervido, lo que viene a ser un bambullit. Y dijo como cuatro o cinco veces y ponéis una carlota. Tío, mamá, que la carlota no se dice en castellano que es zanahoria, eh. Seguía, seguía. La carlota pa'casi y la carlota pa'caya. ¿Qué me decís de la palabra Kamal? No lo entienden. No lo entienden. Cuando llego Kamal, me dicen ¿qué? Kamal de toda la vida. Pero ¿qué? Hablando en castellano, decís Kamal. Correcto. ¿Y cómo lo llaman la gente de que no es de Valencia? Pernera. Pernera. Uy, qué pernera más ancha. Yo creo que en mi vida. Eh, ¿y qué me decís del mocho? ¿De toda la vida? ¿Con qué fregamos el suelo? Con un mocho. Si es que os digo yo que esto no hizo más de tres meses que me enteré que en castellano se decía fregona. Pues no entiendo yo ahora cómo a mi profesora de castellano la llamábamos la mocho. La figa es una palabra que tenemos mucho nosotros los valencianos. La figa es... Estu, 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 estu. Todas las expresiones valencianas de abuela y todo eso tienen la palabra figa sí o sí. La figa tatía, ¿cómo se traduce en castellano? Higo de tu tía. ¿Pero tú le dices a un madrileño el higo de tu tía y cómo te mira? O el coño de tu tía, que yo creo que es que es de adiós. Es que esa expresión creo que no existe en castellano. No existe. ¿Y figa mustia? ¿Figa mustia? Pues ya se me hará esa falta. Higo mustio. Higo mustio. Tú ves a una chica por la calle y dices, esta es un higo mustio. Castellano, ¿te quieres ser un higo mustio? Y por favor, esta es la expresión clave. Que separe la música, que todo el mundo escuche esto. De categoría. Para nosotros todo está de categoría. ¿De cuál? Pues oye, no lo sé. Si nos preguntan, oye, ¿todo bien? Respondemos sin dudarlo. Está de categoría. ¿O no? De categoría. ¿Han hablando en castellano? ¿Se dice? Sí. Esto está de categoría. Es que se usa para todo. Para ir acabando ya, esta es muy fuerte porque justamente, no miento, me pasó ayer y me pasa continuamente. A mí me gusta el agua, que no esté fría. Cuando voy a un bar, la pido, pues eso, que no esté fría. ¿Cómo es? Natural. Claro, por supuesto, el camarero siempre se me queda mirando con cara de, este chico es tonto. ¿Qué se cree? ¿Que se la voy a traer artificial? Para mí, natural es que no esté fría. O sea, del tiempo o templada, algo así, ¿no? ¡Ese es un debate interesante! ¡Chole! ¡Tamo un chole! ¡Batida de chocolate! ¡Batida de chocolate! ¡Batida de chocolate! ¡Batida de chocolate! Bueno, le dijo un chole y me dijo, ¿qué? El chole. De toda la vida, Pascual Puleva, bestia. Bueno, 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 bueno. ¿Qué me decís de la Yoli? A Yoli Chobi. Muy finamente, nosotros lo traducimos como ajo aceite. Pero oye, que nos encanta. Lo traducimos literal. Hay Yoli, ajo y aceite. Arreando chimpampún. ¿Cómo traducirían a Yoli al castellano? ¡Ajoceite! ¡Ole! Pues no es así. Cuando en realidad, aquí algunos van a descubrir un mundo, se dice a Lioli. No ajo aceite. Que nos gusta traducirlo todo y no es el caso. Entonces aquí entramos en un debate de lo que quieren lo agarran del valenciano y lo que no, ¿no? Porque a Lioli lo usan. Ah, le piden unas olivitas y no. Ese. Y a Lioli sí. Eso. Pues no. Pero hay expresiones claves que no hay traducción ninguna, por mucho que lo mires donde lo mires. ¿Y la manta al coi? ¿Cómo lo traduces al castellano? La manta al cuello. ¿Qué es la manta al cuello? La expresión así tal cual. Tú le dices a un castellano. Claro. La manta al... Te has tirado la manta al cuello. Me he tirado la manta al cuello. Y un castellano te tiene que entender así. Me he tirado la manta al cuello, claro. Ah, vale, vale. Voy a acoger a mi compañero de piso, que es andaluz, a ver él qué opina. Jun. ¿Qué significa? Lejos. ¿Mol jun? Muy lejos. ¿Mol, mol jun? Muy, muy lejos. ¿A fer la manta? ¿Eh? ¿A fer la manta es una expresión? Vésten a aprender... A fer la manta no vol dir res. Vésten a hacer puñetes. Vésten a aprender pel cul. ¿Pero en castellano, en castellano? A fer la manta no. ¿Y cuándo la traduirías al castellano? No sé, pero... Vésten, vete a... Yo, cuando salí de Valencia, dije que me puse a vivir en una finca. Uff, finca. ¿Finca es un edificio? Por ejemplo, yo vivo en esta finca. Me miran mal. ¿Esa? ¿En qué finca vives? Pues él está aquí. En el patio 30. Patio tampoco se dice, se dice portal. ¿Por qué no se dice patio? Yo digo patio. No existe. Pues... Portal, Belén. Y hasta aquí el vídeo de hoy, pero no sin antes contaros una anécdota que me pasó justo hace una semana con una amiga mía búlgara. Sí, sí, parece el típico chiste de... ¿Eso es un valenciano que ha entrado en bar con una búlgara? Bueno, algo parecido. La cosa es que nos trajeron la comida y le dije yo a mi amiga búlgara. Bon profit. Y ella dijo... ¿Cómo se dice igualmente en valenciano? Y yo le dije igual, pero sin la e. Y ella dijo, sin la e. Y le dije, no, no. Sin la e. Y ella dijo, sin la e. Espero que os haya gustado y ya sabéis, si venís a Valencia, descargaros el app de Valencia en tu mano. Y si queréis leer una segunda parte de estas expresiones valencianas, ya sabéis que tenéis que entrar en vicentemarco.com. Y si me animáis, hago un tercer vídeo de palabras valencianas porque sé que me he dejado muchas en el camino. Así que ya sabéis, lo que tenéis que hacer es comentarme en este vídeo expresiones que me he dejado valencianas típicas que todo el mundo allí conoce, aunque sean castellanos parlantes. Ya sabéis, compartir este vídeo por vuestras redes sociales, dadle a like si os ha gustado y si no, también. Y suscribiros a mi canal, por favor, porque voy a seguir subiendo vídeos cada semana. Un beso muy grande. Por cierto, un inciso. Necesito ayuda para traducir esta palabra. Poal viene a ser lo que es un cubo. ¿Alguien me traduce poala? ¿Una poala de agua? Uy, y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. ¡Ja, ja, ja! ¡Mua!